Licenciado, para que nos comente el programa de vacaciones que están ahorita implementando, que está llevando a cabo la Profec. Mira, tenemos ahorita varios programas en marcha, estamos dando cumplimiento a ese programa de vacaciones. Hemos hecho visitas a restaurantes, hoteles, algunas agencias de viajes y hemos encontrado algunas violaciones. Tenemos dos hoteles a los que se les va a iniciar procedimientos por violaciones a la ley, que son Hampton Inn y Howard Johnson. Tenemos algunos restaurantes que se les va a iniciar procedimientos, como Restauran La Ola. Y también se les dio cumplimiento al programa donde los menores estaban saliendo de vacaciones y estaban haciendo sus graduaciones. Hicimos visitas a algunos centros sociales, se encontraron violaciones en el salón de excepciones en Maxin, centro social Las Margaritas. Y dentro del programa de canasta básica se han encontrado múltiples sanciones, múltiples violaciones a la ley federal de protección al consumidor. En algunas tortillerías, tortillería Cintia, tortillería El Primo, carnicerías, cadenas Oxxo, carnitas, las tres güeras, tiendas Soriana, Waldos, Sam's. Entonces, te informo además que se hicieron 29 visitas de verificación en lo que va del mes. Y de estas 29, 15 salieron con algún tipo de violaciones a la ley. Señor, ¿qué es el paso que sigue? ¿Los procedimientos, multas, sanciones? ¿Qué es lo que lleva? Mira, bueno, se abren todos los procedimientos a pruebas. Se les da un término a los proveedores y comerciantes a que leen lo que su derecho convenga. Y en su momento se pondrá para emitir una resolución. ¿Y qué es lo que están ustedes específicamente verificando en estas visitas que hacen? Verificamos que los productos cumplan con las normas oficiales mexicanas relativas, que las básculas cumplan con las normas oficiales mexicanas, que estén dentro de la tolerancia específica. Verificamos que los precios estén a la vista del público consumidor, que esos mismos precios se respeten. Si hay alguna oferta, que se la estén dando al consumidor. Verificamos también que no haya información que conduzca al error al consumidor. Y en este sentido es en lo que estamos trabajando. Señor, y en cuanto a las quejas aquí en la Procuraduría, ¿quién ocupa en estos momentos el primer lugar? ¿Cómo se han comportado? El primer lugar lo ocupa Tamauligas, con alrededor de 145 quejas. ¿Posteriormente? Comisión Federal de Intensidad, alrededor de 40. ¿Sigue siendo esa misma tendencia en las quejas que llegan estas dos empresas ahorita? Sí. ¿Y que sigan siendo las de mayor, que llevan mayor...? Sí, sí, sí. Porque Tamauligas ya tiene tiempo que estaban... Sí, pero difícilmente alguna empresa vaya a rebasar en este año las quejas que ha recibido la empresa de Tamauligas. Si te estoy mencionando que Comisión lleva alrededor de 45 quejas y Tamauligas 140 difícilmente pueda llegar Comisión a ese número, ¿no? En lo que va adelante.